El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. El nombre de la Virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo, No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, Yo soy la servidora del Señor que se cumple en mí lo que tú has dicho. Y el ángel se alejó. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de Santa María. A veces a nosotros los católicos nos pasa una cosa muy curiosa, ¿no? Y eso hay que hacerlo como autocrítica. Nos pasa como aquel, ¿no? Que le dice a otro, Oye, mira allá. Y nosotros en lugar de mirar para allá, miramos el dedo, ¿no? Digo, mira para allá. Y tú no miras para allá, sino que miras el dedo. Eso es un poco tonto, ¿no? Pero eso nos pasa. La mayor parte de las veces nos pasa. Y por ejemplo, cuando nosotros celebramos una festividad religiosa, a veces nos quedamos en lo accesorio, ¿no? El Perú está lleno de costumbres religiosas. Por todo lado, norte, sur, oeste, costa, sierra, selva, tenemos un montón de costumbres religiosas. Entonces, lo que en cierto modo es interesante, forma parte de la cultura peruana, aunque a algunos no les guste, eso es parte de la cultura peruana. Y eso no se va a sacar así nomás, ¿no? Ni por decreto ni por nada. O sea, es así, ¿no? Viene de mucho tiempo, de los inicios de la nación, ¿no? Y, pero hay un problema, ¿no? El problema es que somos de costumbres religiosas, pero tenemos muy poco interés por vivir la palabra de Dios. Por todo lado hay costumbres religiosas, ¿no? Que si la virgencita de tal, que si el madero de tal, que si la crucecita de tal, que si el santito que... Y alrededor de eso hacemos una parafernalia. Es decir, una fiesta religiosa. El maderito de tal, aparecen cinco que dicen, nosotros vamos a hacerle su fiestita. ¿Y qué significa fiesta? Ustedes saben. Trago, un montón de caja de cerveza, lavanda, infaltable lavanda, y se pone en la orquesta también, de cumbia, de lo que sea, y el baile, y la comida, y los invitados, y los invitados vestidos para la ocasión, o desvestidos para la ocasión, como sea, y las estrellas, y cantante, y este, y el otro, y las bailarinas, y al final, lo que era la fiesta en honor del santito, de la santito, del maderito, de la virgencita, y es una fiesta para nosotros. A nuestro gusto. Y eso no agrada a Dios. Nosotros somos un país lleno de eso por todo la hoy día inmaculada. En 500 pueblos del Perú se va a celebrar. ¿Pero cómo se va a celebrar? Para mí, vergonzoso. Eso me parece una vergüenza. ¿No? En cierto lugar del Perú, en donde celebraban otra vocación de la Santísima Virgen, no ahora en la Inmaculada, era en otra fecha, era tal la cantidad de cajas de cerveza que ponían incluso en las calles como si fuesen ladrillos, ¿no? El albañil que está juntando sus ladrillos para luego hacer el muro, que el obispo tuvo que salir al frente y dijo en una humilidad claramente que eso no era la va a Dios. ¿Para qué dijo el obispo eso? Se quejaron, creo que hasta el nuncio, hasta el papa del obispo, porque el poder de la costumbre y del pecado es mucho más fuerte. Y con la Inmaculada Concepción nos pasa algo parecido, hermanos. Todos, hay la Inmaculada, procesión, hacemos bailar a la Santita, la procesión, hay que bailar, hay que se haga así, que se haga así, otra vez, otra vez, la banda, dianas, cuete, pum, pum. Pero de vida cristiana, manan, manan, no hay nada. Confesarse, recibir la comunión, poner en orden tu matrimonio, dejar tu pecado, eso no. Aquí lo que vale es, vamos a sacar al Santito y lo hacemos bailar, con eso Diosito está tranquilo, como si Dios fuese un bailarín. ¿No? Y eso, cunde por todo el lado del Perú. Y me da pena, ¿no? Me da pena porque hemos desfigurado las tradiciones religiosas. Las hemos desfigurado, hay que decirlo, las hemos desfigurado, las hemos hecho una, una tontera. Y, pretendiendo ser muy religiosos, acabamos disgustando a Dios. Y eso es pecado. Por más de que tú enciendas 500 velas, si estás en pecado mortal, estás en pecado mortal. Eso no te lo quita. No es que yo, si cargo al Santo, ya me perdona. ¿Dónde dice eso en el catecismo de la Iglesia? Si ustedes me muestran eso, yo les acepto. Eso no dice en ningún lugar. No es que si yo mando a hacer la fiesta, ya me salvo. ¿Dónde dice eso? Yo pongo más caja de cerveza, me salvo. ¿Dónde dice eso? Ni que Dios fuese un distribuidor de la cervecería, ¿no? No es así. Pero, lamentablemente, hemos llegado a un nivel muy feo, 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 realmente feo. Y hoy, en la Inmaculada Concepción, precisamente, la llamada de Dios es a ser santos. Y yo creo que allí vale muy bien lo que dice la segunda lectura de San Pablo a los Efesios, ¿no? Que Cristo nos ha elegido para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Ahí está el punto. Si nosotros celebramos la Inmaculada Concepción, es porque estamos celebrando nuestra vocación a la santidad. Eso no hay que lograr. olvidarlo. La vocación a la santidad. La Inmaculada Concepción es la toda santa. Lamentablemente, bueno, por una cuestión del tiempo y de eso, el dogma de la Inmaculada Concepción quedó así, como ese título. Pero es mucho más que eso. la Virgen no es solo la que no tiene pecado. Es más, es la infinitamente santa. Es la totalmente santa. ¿No? Cuando tienes tu hijo que está en edad escolar y tú le preguntas y tú le preguntas, ¿y cómo te fue? No me jalaron. Bueno, pero, pero, ¿y cómo te fue? No, no me jalaron. Eso no es suficiente. 10.3, 10.5, no. La Inmaculada Concepción no es el 10.5, es el 20, redondito. Es la toda santa, ¿no? Y la toda santa quiere que sus hijos seamos santos. Yo creo que aquí tenemos una tarea pendiente, ¿no? La de asumir responsablemente nuestro camino de santidad, desmundanizándonos, despercudiéndonos de lo que sabe a mundo y a pecado en nuestra vida. Ese es el punto, ¿no? Hay que despercudirnos. Así como cuando tienes una prenda blanca y está toda media veteada porque hace tiempo no la lavas o porque se manchó con algo, ¿no? La dejas ahí remojando en lejía o en algún otro blanqueador, ¿no? Y la refrigas bastante y la dejas varios momentos ahí que quede hasta que salga blanquísima. Yo creo que eso mismo o algo parecido hay que hacer con nuestra alma, ¿no? Hay que despercudirla para ser santos e irreprochables en el amor. Esa es nuestra tarea, ¿no? Porque Él nos ha predestinado a ser sus hijos por medio de Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad. Hemos sido constituidos herederos y destinados a ser aquellos que han puesto su esperanza en Cristo para el avance de su gloria. Tenemos un destino y una vocación muy alta, la de ser como Jesucristo. Por eso es que vamos a pedir al Señor la gracia de acertar en el camino de santidad. De eso se trata, ¿no? Acertar en el camino de santidad. Y aquí pues habrá que alejar nuestra vida de de toda de toda cosa que sabe a mundo y a carne, ¿no? Chismes, envidias, celos, afición desordenada al dinero, a las cosas materiales. Ese sentimiento de yo valgo más porque tengo más plata, tú vales menos porque tienes menos plata, yo valgo más porque mi zapatilla es cara, tú vales menos porque tu zapatilla es barata, yo valgo más porque vivo en una zona pituca, tú vales menos porque vives en un villorrio por ahí, yo valgo más porque mi carro es fino, tú vales menos porque tu carro es una chauchilla de tercera mano. Esos sentimientos no corresponden a la voluntad de Dios. Por eso hagamos hoy un alto para decidir una vida de verdad en santidad, ¿no? Teniendo en cuenta que para Dios no importan las carrocerías de la vida, sino que importa el corazón puro, el corazón puro. Eso importa, ¿no? Y las personas no valen lo que se pintan o lo que se tiñen o lo que se ponen encima de trapos. Las personas valen conforme a lo que vale su corazón, lo que vale su alma y las almas puras no se ven, no se ven, no se ven con los ojos. Por eso hagamos esta decisión de vivir en santidad. Yo creo que allí sí seremos del agrado de Dios y allí sí podremos esperar pues un futuro, un país y un mundo mucho mejor, ¿no? Cuando todos nosotros, cuando muchos más decidimos por lo que es bueno, por lo que es justo, por lo que es noble, por lo que es meritorio, por lo que es virtud, por lo que realmente merece, no por lo que aparenta ser bueno. Esa es la religión que agrada a Dios y la Inmaculada Concepción nos enseña eso, ¿no? Precisamente hacer un poquito al estilo de María santos. Somos pecadores, eso es verdad, no hace falta probarlo, todos somos pecadores y yo el primero. El santo ¿quién es? Es aquel que aún siendo pecador se decide por vivir la palabra de Dios. Sí, ese es el santo. Por eso está Santa Rosa, Santa Teresita, que han sido personas que han decidido en medio de su ser pecadores, han decidido vivir la palabra como debe ser. Decidamos también nosotros a vivir la palabra como debe ser. Que así sea. Amén. 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 CC por Antarctica Films Argentina